bienvenidos a un nuevo vídeo este es un canal de youtube estamos aquí en san salvador de distinta estamos compartiendo con las personas aquí en el carmen cuscatlán pueden venir como ven ustedes pues estamos apreciando las ricas tortillas que están hechas a mano de puro maíz vamos a como son las tortillas a cinco por la cobra desde qué horas están haciendo las tortillas desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde hasta las cinco de la tarde cuál es su nombre arely todos los días de la semana o solamente hay unos días específicos todos los días de la semana todos los días de la semana 7 días aquí el 7 días de la semana hay tortillas no hace pupusas también también hacen ricas pupusas así es que pueden venir acá disfrutar estas ricas tortillas hechas a mano humildemente con puro cien por ciento salvadoreños cualquier día usted al público acerca de las tortillas que es mejor que usted recomendaría a todos los salvadoreños o que usted diría acerca del carmen qué es un lindo lugar que lo visiten y que busquen las tortillas que son únicas que son únicas verdad podía probar una calientita así que ustedes la pueden comer con queso la pueden comer así simples son ricas hechas de maíz de puro maíz miren están calientes estas tortillas son de calidad así es que aquí no hay como usted la puede venir a probar está ubicado aquí cerca de cómo le podemos decir la dirección acá de la alcaldía de la alcaldía está ubicado aquí por cerca de la escuela el carmen ubicado en el departamento de cuscatlán así es que por favor todos los que están visitando lo que es el salvador los que estamos de visita que estamos aquí explorando comiendo calidad pupusas de todo a venga saborear las ricas tortillas y pupusas aquí en el carmen cuscatlán chao nos vemos esta es parte del carmen estamos grabando la tienda el carmen cuscatlán vamos a grabar un poquito ustedes pueden ver este es el carmen cuscatlán donde está ubicado en la zona de cuscatlán 7 es el carmen cuscatlán ustedes pueden apreciar y a la alcaldía la alcaldía o la policía el Carmen el centro del Carmen las calles las tiendas las costumbres hasta queso hasta queso pasan vendiendo este es el Carmen Carmen Cuscatlán chao hola saludos ya saben eso es vamos a salir de la ciudad vamos a salir ahorita no sé quién diagos son pero ahí van no sé si va a pasar no puedo enseñar bueno aquí estamos saliendo de la ciudad del Carmen la ciudad del Carmen aquí vamos aquí vamos este es un pueblito pequeño pero muy bonito acomodado con tienditas ventas de tortillas copuzas con su iglesia su alcaldía y toda la cosa aquí vamos llevándole un poquito de esta ciudad donde estamos visitando aquí vamos con todo y nos fuimos aquí sí porque arriba hay carro vamos a subir aquí vamos a entrar para ir ahorita vamos donde mi hermana ella no sabe que vamos a llegar esta calle va para Candelaria esta calle va para Candelaria si es que para los que ven Candelaria saluditos vamos acá 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 se pasó se pasó sí vamos para allí ¿a dónde es aquí? aquí ya no sé es Carmen Carmen vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ya le vine a pedir. Venga, lo vengo a visitar. Pues sí, yo voy a venir también. A él nomás voy. ¿Seguro? Sí. O a ver la chica va. No. ¿Ya vengo a una chica? Ya los viejos pasaron de moda. Hoy solo son los jóvenes. Hoy son los jóvenes. ¿Y eso los jóvenes no le hacen así ahora? Qué mal. ¿Y los jóvenes se mueven así ahora? ¿Cómo usted se mueve? ¿Cómo usted se mueve? ¿Cómo usted se mueve? ¿Mira cómo se mueve? No, pero cuando andaba trabajando. ¿Ahora? Porque tenía para cómo mantenerla. Tenía cómo comprarle cosas. Eso es, como no estaba trabajando. Por ahí una muchacha se ha metido con un cipotas menos que este. ¿Y ahí? No, hombre. ¿Hace que cuidado con la bicha? ¿Ah? Cuidado con la bicha ahí. Le echen el ojo. ¿Usted diga que ella es ajeno? No, 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 hijo. Ya pasé de este. Ok. Ok, tiene que cuidarse. Ya pasé por eso. Hoy está un control fregando. Sí. Una. Y otra es que los niños me dan lástima. Porque por ahí andan con los niños. Déme ching. Déme, déme. Sí, sí. ¿Va a ir a comprar la sal? Sí, ya voy a venir. ¿Ya voy a venir? Vaya, pues lo esperamos. Ah, pues lo esperamos. Ahí lo esperamos. Bueno, vaya pues, ya voy a venir. Aquí vamos ya a la entrada principal. Entrada aquí al escalado. El escalado. Así es que aquí vamos con todo. Por robo que se o. No. No. No.